con esto. Ahora recibimos con un fuertísimo aplauso a Claudia Gieco, directora del Instituto Becario de la Provincia de Entre Ríos, que realmente están llevando adelante una labor impresionante en lo que significa el estudiantado, ¿no es cierto?, en todos sus niveles y sobre todo con esta noticia de incrementar las becas para el nivel superior que se ha difundido en los últimos días. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias, Vanessa. La verdad que muy feliz y contenta por los jóvenes entrerrianos y, bueno, por el Instituto. El Instituto siempre tuvo políticas muy inclusivas. Siempre trabajamos por igualdad de oportunidades para los jóvenes entrerrianos, para los chicos entrerrianos, pero en este caso que el gobernador Bordet haya planteado esto de hacer ese salto de calidad y que podamos acompañar desde la provincia para que los chicos puedan estudiar en el nivel superior, me parece que realmente nos genera una... ¿Te vamos a acomodar el micrófono? Ahí está. Ahí, faltaba poner. Lo tengo a la mano. Ahí está. Bueno. Genera que realmente este salto de calidad en darle que las becas tengan este aumento tan considerable nos da la posibilidad de que nuestro nivel de instrucción no termine en un sistema, digamos, de nivel secundario obligatorio, sino darle la posibilidad de que los chicos puedan inscribirse y estar participando en niveles terciarios y universitarios, incorporarse a los institutos superiores y en otras facultades. Sí, perdón. Sí, la verdad que una cuestión fundamental, estábamos hablando de la importancia que tiene para muchos chicos que vienen de otras ciudades de la provincia a estudiar a Paraná, donde por ahí es donde se desarrolla la mayor oferta educativa y justamente con todo un esfuerzo de los padres, de ellos mismos, porque muchos de ellos tienen que trabajar también para poder solventar sus estudios y una ayuda de este tipo es realmente fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que la provincia necesita en un futuro personal capacitado y por supuesto que apostar en la educación es un salto de calidad para cualquier región de la provincia y también de la República Argentina. Bueno, las becas pasaron a tener un aumento muy considerable que fue desde el 87 al 100%. Bien, ¿eh? Muy bien, las becas terciarias que estaban en 600 pesos pasaron a 1.200 y 1.500 respectivamente y a esto que me refiero, hay carreras que nosotros llamamos carreras prioritarias. ¿Qué quieren decir las carreras prioritarias? Son aquellas carreras que sirven al desarrollo de la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo las definimos como carreras prioritarias? Es un trabajo que ha hecho la provincia con todos los intendentes de las distintas ciudades entre Ríos, donde van a ayudar a este desarrollo entre Ríos, que están vinculadas con la producción, con el turismo, con la salud y la educación. ¿Qué pasa con nuestros chicos que eligieron una carrera universitaria? Teníamos una beca de 800 pesos o 1.000 si era prioritaria, pasaron a ser de 1.500 y 2.000 pesos. Bien, ¿eh? ¿Y por qué está el salto de calidad? Porque realmente consideramos que el esfuerzo es mucho y que necesitamos que los chicos se profesionalicen, se capaciten para ingresar a este mundo laboral. Hoy tomar la decisión de mandar nuestros hijos a una universidad, a un instituto, significa un sacrificio importante para la familia. Cierto. Pagar un alquiler, pagar transportes para mandar a los centros universitarios es importante y es una decisión que los padres y los chicos tienen que tomar. Así que creo que es muy acertada la decisión del gobernador. El equipo del becario está sumamente comprometido, siempre estuvo así, de trabajar junto a las políticas públicas y de estar al lado de la familia y de los jóvenes entrerrianos. Así que, bueno, esto es la línea fuerte del becario, pero hay algo más que nos pidió el gobernador, de que estas políticas lleguen a todos los rincones de la provincia, de llegar a todos los chicos entrerrianos. Para esto también hemos incrementado firmar algunos convenios. La semana pasada estuvimos firmando con el Ministerio del Gobierno, a través de juntas de gobierno, para llegar a la mayor cantidad de chicos. Siempre el becario se manejó con las escuelas, pero a veces las becas nos llegan, o siempre decimos siempre falta llegar al que más lo necesita. Cierto. Y para esto necesitamos el acompañamiento de todos. Nosotros siempre tenemos nuestros referentes sociales, tenemos muy buenos referentes sociales que llegamos, pero por ahí nos falta llegar a esa última casita que está donde termina el pueblito, donde termina la junta de gobierno, donde termina la calle del pueblo. Y eso se hace a través de ese referente de junta de gobierno, de alguien que pueda tener el formulario, y que necesitamos que vaya a hablar con el papá, que sabemos que hay un chico en el último año de secundario, o que ya está en los últimos años del secundario, y que necesitamos de ese trabajo personalizado. Eso es fundamental, Claudia, porque vos mencionas, y uno a veces dice, ¿por qué no se acerca la gente al Instituto Becario? Realmente, a veces, gente a la que no les llega la información, que no conoce estas posibilidades, y salir y hacer todo este trabajo de campo, que también significa un esfuerzo para ustedes y para el gobierno provincial, hace una diferencia y hace que más gente se entere de todas estas posibilidades, que son muchas. Es que siempre, creo que todos nacimos sabiendo que la educación es la oportunidad para salir adelante. Cierto. Y beca más educación significa futuro. Pero siempre nos falta llegar a mayor cantidad de gente. Cierto. Entonces creo que es lo que falta seguir trabajando. Bueno, en ese camino es el que el becario va a transcurrir estos años, o es lo que tiene que seguir trabajando, porque los objetivos del becario realmente son muy nobles, lo que yo te decía antes, son instituciones realmente de bien público, que han crecido notablemente, no solamente con los distintos programas de beca, porque realmente el becario tiene muchísimos programas de beca, el año pasado ha incorporado también las becas culturales como algo nuevo, y las becas de empleo, digamos, para oficios, sino que también hemos crecido en otros programas, como es el Educando el Movimiento, que recién vi que lo tenías en pantalla. Estuvimos presentando aquí en el programa, la verdad. Son otro tipo de programas que no son programas de beca, pero que también acompañan a través de la construcción social o de la construcción comunitaria, a los chicos que son de 6 a 12 años y que tienen un alto impacto en la educación formal. Es decir, a lo mejor no tenemos becas en el nivel primario, pero sí el becario tiene programas de construcción social donde trabaja con los chicos para enseñarles lectoescrituras y matemáticas para que cuando ingresen en el nivel secundario no pierdan la beca. Bien, bien. Y impactan directamente en el sistema formal. Y vamos a decir, ¿y por qué no trabajan en el sistema formal? Porque el sistema formal ya tiene una estructura, una estructura que garantiza al Estado, una estructura que tiene los recursos y que tiene la obligación de darlo. Nosotros tenemos una estructura que hoy garantiza la educación primaria y secundaria. Lo que no tenemos obligatoria es un nivel universitario y terciario. Eso queda librado al papá y al chico. Que a veces sabemos que por cuestiones económicas... Entre Ríos y Argentina está en condiciones hoy de ir por mucho más. Y ahí nosotros tenemos que trabajar y promocionar. Sobre todo sabiendo que por ahí, en la época que yo vine a estudiar hace 25 años atrás, mucho tiempo, no había toda la oferta de carreras con las que nos encontramos hoy en día. Y a lo mejor mucha gente tenía que irse de la provincia para poder capacitarse en aquello que era su vocación. Y hoy, por suerte, tenemos dos universidades públicas, hay universidades privadas. Hay una amplia oferta que se ha diversificado de manera impresionante en los últimos años. Hoy tenemos oferta en casi todos nuestros pueblos, en las ciudades, en las grandes capitales. Pero sí tenemos que trabajar muchísimo en la generación de la responsabilidad y en la obligación de que los chicos no terminan su nivel de instrucción en un secundario. Tenemos un muy bajo porcentaje de chicos que se profesionalizan. Que terminan el secundario, gracias a Dios, hay una serie de programas desde la fitness, desde educación para adultos, donde acompañan a quien no terminó el secundario. Ahora, después queda liberado. Por eso aparece este fuerte programa de becas, seductor de dinero, donde necesitamos que los chicos sepan que el mercado laboral necesita de gente y de jóvenes que se profesionalicen, se capaciten y se informen para poder ingresar al mercado laboral. Entre Ríos necesita jóvenes preparados. ¿Cuántos beneficiarios tiene el INUV? Tenemos becarios alrededor de 33.000, un becario que ha ido creciendo en 28 años y con políticas que queremos que sigan creciendo, pero dentro del becario tenemos 60.000 beneficiarios. Con los demás programas tenemos el transporte escolar rural, también una política muy inclusiva, que el gobernador hace dos años le dio la responsabilidad al becario, donde también lo hemos ido perfeccionando y trabajamos con transportar a los chicos de las escuelas rurales a sus escuelas, garantizando al que el papá no puede llevarlo por sus medios, lo está llevando el Estado. Y tenemos un programa también muy lindo, que es de orientación vocacional, que ahora con esta política que nos marca el gobernador, nosotros estábamos llegando a las distintas escuelas con orientación en el último año, ahora lo vamos a acrecentar para llevarlo a partir de los tres últimos años. Ah, está bien, porque a veces los chicos llegan así con mucha indecisión. Porque no es solamente orientación vocacional, sino es un poquito más. Sí. Sobre todo también que los chicos conozcan. La conciencia del estudio, del sacrificio y de poder seguir un nivel de instrucción más. Mencionabas las carreras prioritarias, está bueno que los chicos conozcan cuál es la demanda, porque a veces todo el esfuerzo es hacer una carrera y después es difícil salir al campo laboral. Y en este caso, por ahí la provincia requiere determinados perfiles que los mencionabas. Y te quería preguntar, ¿cómo está esta inserción del alumnado en estas carreras? ¿Son las elegidas las que necesita la provincia? Cuesta. Cuesta porque los chicos siempre eligen las carreras de moda. Claro. Las fáciles. Exacto. O las que los compañeros eligen. Pero bueno, esto también es responsabilidad de trabajarlo. Es una responsabilidad de todo trabajarlo, de tener mucha presencia en la escuela. Desde el instituto nosotros nunca hemos tenido problemas. Todo lo contrario, las escuelas nos abren muchísimo las puertas. Últimamente son las escuelas quienes llaman al instituto pidiendo los talleres de orientación vocacional. Qué bueno, qué bueno. Vamos a tener que duplicar la gente que nos está acompañando en los talleres de orientación vocacional y en las charlas de orientación vocacional porque se ha generado como un requerimiento muy fuerte para esto. Los chicos son muy rápidos y muy hábiles para querer participar. Así que creo que esto también tiene que ir acompañado por una política nueva, innovadora que lo tenemos que implementar. Sí, es algo que tenemos que empezar a trabajar muchísimo con educación. ¿Cuáles son los anhelos para este? No solamente con los chicos de la escuela común, también lo trabajamos en las escuelas nocturnas con gente mayor. Bien, bien, porque realmente es un nicho que a veces se descuida un poco o se olvida. Y vos dirás qué interesante que es trabajar en escuelas nocturnas con gente de otras edades que tienen otros sueños, que piensan en otro futuro, trabajar el tema de orientación vocacional. Incluso sí, porque a veces pasa que hay gente que dice bueno, voy a terminar el secundario, que no lo pude hacer en su momento y que a lo mejor necesitan el título o tienen un desafío personal y después se enganchan a seguir estudiando una carrera tercera y universitaria. Los chicos son muy hábiles y muy inteligentes. Tenemos un problema social ahora que es que hay que llevarlos al mundo de que ellos puedan reflexionar y pensar. Lo que tienen los chicos hoy es que son muy cómodos. Claro. Y son muy distraídos. Lo que tienen nuestros profesionales es que ellos los llevan a ese mundo, les sacan esa distracción y los llevan al mundo de lo que querés hacer. Por ahí la respuesta fácil de ellos es que no sé lo que quiero estudiar. Ajá. Es un desafío, ¿eh? Llegan a su último año de secundario y vos le preguntás hay un grupo que sabe y hay un gran grupo que no sabe. No, no sé qué voy a estudiar, pero ¿algo te gusta? No me gusta nada. ¿Cómo que no te gusta nada? Entonces le digo, ¿pero a vos te gusta juntarte con un amigo? Ah, sí, eso me gusta mucho. ¿Te gusta relacionarte con la gente? Sí, eso me gusta mucho. Nunca pensó que tenía aptitudes para relaciones públicas, para recursos humanos. Bien. Hasta que los profesionales lo llevan a ese mundo y se dan cuenta que son muy hábiles para ciertas áreas donde ellos pueden elegir una carrera. Pero bueno, por ahí hay que trabajar un poco más con ellos y poder orientarlos en lo que pueden ser muy exitosos en su vida. Menudo desafío, Claudia, que no hace mucho tiempo que asumiste como directora del becario. Te voy a preguntar por último los anhelos y por ahí cuáles son tus deseos de proyectar este año 2018. Bueno, poder cumplir en lo que el gobernador nos ha pedido, que podamos llegar a la mayor cantidad de chicos con este nuevo impulso que le ha dado a la beca de nivel superior. Creo que esto es un requisito que necesita la provincia, sin descuidar los demás niveles, porque por supuesto vamos a estar muy presentes en todos los demás programas de beca, pero vamos a darle un gran impulso al nivel superior. Tenemos que cambiar esos indicadores de que hoy haya un porcentaje entre un 10 y un 14% de los chicos que ingresan al nivel universitario. Eso lo podamos transformar y hacer que los jóvenes entrerrianos realmente opten por un nivel superior. Y por supuesto, cuando hagamos las estadísticas del instituto becario, la beca no quede en las grandes ciudades, sino que realmente llegue al interior de la provincia. Claudia, bueno, mucho éxito entonces en esta gestión. La gente por ahí que esté mirando en su casa y que quiera averiguar por alguna beca o alguna escuela que se quiera contactar con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, nosotros tenemos delegaciones en todas las capitales de provincia o en las ciudades más importantes, y si no, a través de nuestra página www.institutovecario.gov. Toda la información está allí, se pueden encontrar con la información del becario, comunicarse, los teléfonos del becario están a disposición. Acuérdense que tenemos entrega de formularios, todo lo que es beca a nivel primario está terminando. Este viernes 2 de marzo, lo que es nivel superior, termina el 31 de marzo. Acérquense a cualquier delegación, Casa Central en Casa de Gobierno, Planta Baja, Oficina 6, y si no, a través de la página. Muchas gracias, un placer difundir las buenas noticias también de lo que está pasando en nuestra región, y sobre todo lo que tiene que ver con educación. Gracias, Clara.